¡Aguanta Cristina! Gracias a Néstor, que abrió las puertas a los partidos que habíamos olvidado por las instituciones, hoy podemos estar militando y podemos ser una de las mil voces que Néstor dijo, que se escuchan miles de voces. Así que por eso nosotros venimos a apoyar, porque le dio a la juventud esa oportunidad de poder expresarnos, sin importar los partidos políticos ni las ideologías. Por las paritarias libres y participativas y el acompañamiento que tuvo a todos los sindicatos. Quiero agradecer a Cristina y a Néstor por involucrarme en la lucha del pueblo argentino, por hacer que sea un orgullo para mí decir soy argentino, porque esta fue la etapa más linda, la etapa que marcó la militancia de la juventud y el nuevo despertar de la conciencia argentina. Estoy acá para decir gracias, gracias, gracias por estos 12 años que vamos a resistir y vamos a volver, como siempre a volver.